Hola, hoy vamos a platicar con Angélica, que es una experta, una conocedora de la parte turística y que nos va a decir y nos va a platicar y dar tips de cómo conocer Puebla. Este recorrido de leyendas, que es el tranvía de leyendas de Tip Tours, es lo ideal cuando viene la gente a Puebla, porque te va a dar una panorámica general de la ciudad, te va a ubicar en lo que es el centro histórico que estamos ahorita, vas a poder ver por ejemplo la Catedral de Puebla y todos los edificios que son patrimonio de la humanidad desde una perspectiva diferente que no es la calle, sino a un nivel más alto y eso te da la oportunidad de tener una visión diferente de la ciudad, de tomar unas fotos padrísimas para que te las lleves a casa y las compartas. En este recorrido, como te decía, en una hora y cuarto más o menos, nuestro guía a bordo, que es un guía certificado en vivo, va contando la historia y las leyendas de la ciudad de Puebla. Pasamos también por la Casa de la Cultura, que en su interior está la Biblioteca Palafoxiana, les cuentan la historia de la biblioteca y por qué es patrimonio mundial de la humanidad la biblioteca, y de ahí continuamos a lo que es el Barrio de los Sapos, y luego el Boulevard 5 de Mayo, que antes era el río, ¿no? El río San Francisco. San Francisco, Almoloya. Exacto. Ese boulevard nos va a pasar por lo que son algunos barrios de la ciudad de Puebla, como es Analco, El Alto y San Francisco, y les vamos explicando todo lo que es la historia del Templo de San Francisco, la gastronomía, la historia de las chalupas, y posteriormente subimos a lo que es los fuertes de Loreto y Guadalupe. Ahí hacemos una parada como de unos 5 o 10 minutos, porque desde el Parque La Mantarraya se ve toda la ciudad, y en un día claro como hoy podemos ver incluso los volcanes, los volcanes y las cúpulas, las torres de la catedral, podemos ver la estrella de Puebla, entonces ahí en ese punto es un lugar muy padre para tomarse fotos en grupo, están las letras de Puebla, y te das cuenta del tamaño de la ciudad, te das cuenta de lo que es el centro histórico, y como te decía, es como que toda la visión general de la ciudad. Aquí en el tranvía de leyendas les damos de probar la Pasita Poblana, somos el único tranvía que les da esa cortesía a los visitantes, y les contamos también la leyenda de la Pasita Poblana, bajamos la calzada a Zaragoza, donde tomamos otra vez el Boulevard 5 de Mayo, para pasar por el Teatro Principal, de ahí el Barrio del Artista, pasamos por el Parián, que es el mercado de artesanías, y de ahí tomamos la calle de los dulces típicos, que ahí les explicamos que ahí pueden ir a comprar, que está muy cerca del Zócalo, todo lo que son los dulces típicos de Puebla, para pasar también ahí sobre esa misma calle en el Museo de la Revolución, que es la Casa de los Hermanos Cerdán, y finalmente regresamos nuevamente al Zócalo. Entonces, en hora y cuarto, nuestra guía te va a contar, tanto la historia formal de la ciudad, como las leyendas, y te va a dar este servicio de tranvía de leyendas, la panorámica general de la ciudad. Mi nombre es Margarita, como lo había mencionado, yo soy poblana, yo trabajo en TipTour, soy un guía certificado a nivel nacional por la Sectur, y pues lo que más les podría decir a la cosa, es que vengan a visitar Puebla, incluso los poblanos, hay muchos que no conocemos tal cual, nuestro centro histórico, pero TipTour nos da la oportunidad de conocerlo, yo la verdad estoy encantada de poder interactuar con ustedes, de saber dónde vienen, y poder resolver sus dudas, y que se enamoren también de Puebla, como yo estoy enamorada de mi ciudad, de platicarles sobre mi catedral, sobre cómo es que se funda la ciudad de Los Ángeles. Entonces, la verdad, yo sí les recomiendo que visiten TipTour, porque les va a dar la experiencia que ustedes necesitan, y que se van a llevar para recomendar con su familia, también que conozcan, no solamente la historia de Puebla, sino también de México, entonces de verdad, creo que es una experiencia inolvidable en este lugar, y sobre todo con TipTour. Pues con este mensaje, ¿qué más podemos pedir? O sea, ya tienen que venir y conocer Puebla, disfrutar su tiempo libre, los sábados, los domingos, en cualquier época del año, no tienes pretexto para conocer tu ciudad, para tener tu identidad, y eso es lo que nosotros les podemos transmitir, por medio de Tip y de la revista Rayas. Pues muchas gracias, y nos vamos a despedir con mucha alegría, y que no falten y visiten todo lo que es conocer Puebla. Adiós. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!